Las compañías de corretaje online tuvieron durante el año 2020 un crecimiento espectacular y este crecimiento de las operaciones, de la cantidad de usuarios y de descargas y de la frecuencia de las operaciones que han realizado los nuevos traders e inversionistas es lo que está detrás, es lo que explica el espectacular crecimiento de la bolsa después de la crisis iniciada en marzo pasado. Vamos a analizar esta noticia porque este análisis creo que nos pondrá en perspectiva de cuál es la estructura que ahora mismo tienen los mercados y cuáles podrían ser las consecuencias de esto. Así que comenzamos con la noticia y al final conclusiones. Más de 10 millones de nuevas cuentas de corretaje se abrieron durante 2020, cuando las personas se apilaban para apostar por las acciones. Será muy difícil que la industria de corretaje en línea supere el récord histórico que ha experimentado durante 2020, pero por ahora pocos están apostando a que este crecimiento se detenga. Los inversionistas individuales abrieron más de 10 millones de nuevas cuentas de corretaje este pasado año 2020, según JMP Valores, quienes estiman un récord histórico. El interés, por otra parte, no se está desvaneciendo tampoco. Las descargas de aplicaciones para empresas de corretaje, aunque son más bajas que a principios del año pasado, continúan siendo resistentes y persistentes. Por ejemplo, en el caso de Robinhood Markets, se espera que su aplicación obtenga más de 500 mil descargas solamente durante el pasado diciembre, y esto según los datos proporcionados por el Banco de Inversión. Unos datos que muestran un tráfico web para corredores en línea que están bien arraigados, y aquí no solamente incluiremos a Robinhood Markets, sino también a TD Ameritrade Holdings y a E-Trade Financial Corp., que también están viendo cómo aumentan sus números. Tenemos a estos nuevos clientes que son muy jóvenes y están increíblemente comprometidos con las inversiones y con el trading, dijo Devin Ryan, analista de investigaciones senior en JMP Securities. Parece que el cliente final está entrando en su cuenta más de lo que lo hacía al comienzo de la pandemia. 2020 será recordado y conocido como el año en que los inversionistas individuales se arrastraron en los mercados financieros y se duplicaron en número, incluso en medio de una terrible pandemia mundial, entrando de esta manera en un paseo en la forma de montaña rusa, que hizo que las acciones se desplomaran a principios de marzo y que luego se disparasen en tiempo récord. Conducir el interés de estos nuevos y jóvenes inversionistas Fue una combinación de factores que comenzaría en el año 2019 con un cambio en toda la industria que giró hacia un comercio libre de comisiones, pero que se agigantó a medida que la volatilidad de los mercados crecía. Mientras el coronavirus cruzaba a lo largo y ancho de los Estados Unidos y se propagaba alrededor del mundo, millones de nuevos inversionistas se encontraron atrapados en sus casas. Algunos con tiempo extra en sus manos para aprender a invertir en los mercados. Otros que estaban acostumbrados a apostar en deportes o visitando casinos, encontraron una oportunidad en el sube y baja de las bolsas de valores, que se convirtieron en un outlet perfecto para realizar apuestas. Como lo acabamos de ver, las compañías o los brokers online han tenido un crecimiento espectacular, no solo por la cantidad de nuevos usuarios y no solo también por la cantidad de nuevas transacciones. Es decir, estos nuevos usuarios, que a su vez son nuevos traders e inversionistas muy jóvenes, tienen una característica y es que realizan muchísimas operaciones. Y esta nueva tendencia en términos de trading y de inversiones, creo que tuvo un buen empujón, no solo por la crisis ocasionada por el coronavirus, que hizo que muchas personas estuvieran en su casa sin nada que hacer y buscando en qué entretenerse o en qué ocupar la mente, sino que la industria del broqueraje online ya se había preparado sin saberlo para este escenario al inclinarse por esta nueva tendencia acerca de la realización de transacciones sin comisiones, aunque esta estrategia tiene truco. El hecho es que esta nueva cantidad de inversionistas, esta nueva cantidad de nuevos traders, que han tenido un crecimiento espectacular, tal como se aprecia en este gráfico, y también que realizan muchísimas más transacciones que antes, tal como se aprecia en este otro gráfico, es en gran parte lo que está detrás del brutal crecimiento, de la significativa revalorización de los mercados, especialmente, por ejemplo, si hablamos de criptodivisas o como vemos en la siguiente imagen, de acciones que pertenecen al sector de la tecnología, como Tesla, como Netflix, como Amazon, compañías chinas, como NIO, etc. Antes de continuar, si tú quieres aprender a invertir, pero sobre todo aprender desde el punto de vista del análisis fundamental, pero si tus preferencias son por el lado de la inversión en valor, te sugiero realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. Son 28 capítulos, creo que es nuestro entrenamiento más completo en términos de inversiones, y creo que será de gran crecimiento para todas aquellas personas que estén de acuerdo conmigo en el sentido de que precio es lo que pagas, pero valor es lo que recibes, y eso es lo que tenemos que aprender a calcular. Aquí debajo te dejo todos los detalles. Y recordemos que estas compañías tecnológicas o que tienen que ver con nuevas tecnologías son de la preferencia de los jóvenes. Ellos están viviendo primero su primera crisis y después están viviendo el primer auge bursátil y ahora se creen, muchos de ellos se creen mejores que Warren Buffett o incluso critican a Warren Buffett. Esta gran masa de personas que además superan un montón es lo que está detrás de los incrementos impresionantes en la bolsa. Lógicamente a esto hay que añadirle las toneladas o las miles de toneladas de dinero que ha inyectado no solo a la Reserva Federal en los Estados Unidos, sino a los distintos bancos centrales del mundo. Primero para apuntalar a la economía, pero también para apoyar a los mercados no solamente de renta variable, sino también a los mercados de renta fija. Pero aquí existen varias cuestiones interesantes que voy a aprovechar para analizarlas. La primera de ellas, por ejemplo, esta nueva cantidad de nuevos inversionistas no solamente está detrás del auge de acciones que ya cotizaban en bolsa, sino que también está detrás de esta nueva ola de nuevas ofertas públicas iniciales. Una de las más famosas del año pasado fue la de Airbnb, que se realizó en diciembre del año 2020. Pero como vemos en esta imagen, durante el año 2020 se realizaron IPOs, ofertas públicas iniciales de acciones de manera histórica, es decir, marcamos récords históricos. Y esta cantidad de IPOs que fue de récord histórico, esta cantidad, este volumen de operaciones, este volumen de IPOs, no se veían desde antes del estallido de la burbuja.com ocurrido entre el año 1999 y el año 2000. Aquí el análisis es que los mercados han crecido un montón. Y el hecho es que los que están detrás de este fuerte crecimiento en la bolsa son personas que son muy jóvenes, que son novatas, y que además con frecuencia tienen comportamientos muy emocionales. Cuando ocurra un pequeño susto, cuando ocurra un pequeño traspiés, estas personas van a salir corriendo. Y va a ser como ver al estadio del Real Madrid, o ver al estadio del Barcelona, 80.000 personas, y se escuche el estallido de una bomba, y todas van a querer salir por la misma puerta. Heridos, decapitados, gente muerta, gente asfixiada, etc. Es lo que va a ocurrir, porque son personas inexpertas, que están por primera vez en bolsa, que no tienen entrenamiento, pero que además se creen mejores que Warren Buffett, pero que además tienen comportamientos muy emocionales. Por ejemplo, solamente como algo anecdótico, este confinamiento y todo lo que provocó el coronavirus, hizo que muchos jóvenes ahora tengan canales de YouTube hablando de inversiones y de trading. He tenido la oportunidad de escuchar algunos videos, y la verdad es que escucho a veces tantas tonterías, o escucho decir cosas que uno dice, ¡Wow! Es una locura lo que él está diciendo. O porque es producto de la ignorancia, o porque es una estupidez de dimensiones épicas, y porque además estos canales de estos chicos que tú los oyes hablar, si tú tienes experiencia y sabes de esto, tú los oyes hablar y uno dice, o sea, cualquier persona que les haga caso en términos de las sugerencias, o de las recomendaciones, o de lo que ellos hablan, cometerán errores gravísimos. Y el problema en bolsa es que los errores se pagan con dinero. Y claro, estos chicos que no tienen experiencia, que no saben de lo que hablan, y me atrevería a decir que la mayoría de ellos no ha invertido, no lo hace, pero habla como si lo hiciera, inducirán a muchos a cometer errores. Y allí es donde yo digo, atención, tener cuidado, porque es como, es que alguien te explique cómo conducir un auto, pero es que nunca ha tenido auto, o sea, es gravísimo. El hecho es que son los que están detrás de todas estas nuevas tendencias, y al primer susto, al primer desliz del mercado, habrá muchísimos heridos, y habrá muchísimos decapitados. Estar atentos, los mercados han subido, después de un movimiento alcista vertical y rápido, le sigue una corrección por el evento que sea, y esto lo hablábamos a finales del 2019, principios de 2020. En aquel momento no sabíamos cuál era el catalizador de una corrección en bolsa, pero lo mencionábamos y lo mencionábamos, porque este catalizador puede venir disfrazado de cualquier cosa, y es algo de lo que deberemos estar muy atentos. Espero que este video haya sido de valor para todos ustedes, si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales, y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 capítulos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis y es fantástico, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con los detalles, solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!